Antorcha TV Así titula su opinión el dirigente del movimiento antorchista en el estado de Veracruz, Samuel Aguirre Ochoa. Opinión que usted puede encontrar este día en las páginas del periódico nacional El Universal en su página A14 y también en nuestra página de internet www.antorchacampesina.org.mx Ahí en esa opinión señala que esos 190 millones de pesos fueron gestionados por el movimiento antorchista y por los diputados federales que pertenecen a esta organización social pero están siendo retenidos por el gobierno que encabeza el PRIista Javier Duarte de Ochoa. Esto ocasionó preocupación y descontento dentro de los vecinos que serán beneficiados con estas acciones y es por eso que ayer se manifestaron en la Secretaría de Finanzas y Planeación del estado de Veracruz y además instalaron un plantón. Cientos de antorchistas se manifestaron frente a las oficinas de la Secretaría de Finanzas y Planeación del estado de Veracruz, Cefiplan, demandando se han liberado los recursos que ya han sido aprobados por la Secretaría de Hacienda Federal. Cabe señalar que los recursos fueron gestionados por los seis diputados federales antorchistas ante el Congreso de la Unión, mismo que alcanza un monto total de 190 millones de pesos para 23 obras en distintos municipios de Veracruz. Al respecto, la diputada local Minerva Salcedo Vaca mencionó que los recursos fueron aprobados en noviembre del año pasado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, con los que se estarán beneficiando a miles de familias de diversos municipios del estado. Asimismo, dijo que dentro de las obras que se ejecutarán en estos recursos están la construcción de drenajes, rehabilitaciones de agua potable, domos, aulas, alberca olímpica, villas deportivas, canchas de usos múltiples, plantas de tratamiento de aguas residuales. Y se continúan entregando apoyos en beneficio de pequeños productores allá en Jalisco. Pero esto no termina con la pobreza y las diversas consecuencias que trae esta situación en la región sur de ese estado y en todo el país. Así lo señaló la líder antorchista Guadalupe Valle Chávez. Cientos de pequeños productores de maíz y frijol procedentes de varias comunidades del municipio de San Gabriel en Jalisco recibieron abono orgánico gestionado por el movimiento antorchista ante la Secretaría de Desarrollo Rural, CEDER. De esta manera, con el apoyo otorgado, ven incrementadas las posibilidades de obtener una buena cosecha de granos básicos para poder alimentar a sus familias. Pese a esto, la líder del movimiento antorchista en la región sur de Jalisco, Guadalupe Valle Chávez, señaló que los pobladores viven en malas condiciones, sufren todo tipo de carencias en materia de servicios básicos, salud, vivienda, entre otros aspectos, lo que revela claramente la pobreza en que se debaten. Por lo anterior, señaló que el antorchismo continuará con la incansable labor de organizar y gestionar a favor del pueblo, que inició hace algunos años en la zona. Y además hará extensiva la invitación a que se incorporen en las filas del antorchismo más y más jaliscienses y juntos luchar por mejores condiciones de vida. Y llevó a un 50% de avance la pavimentación en la comunidad de San Miguel de Ocampo, allá en Joquitzingo. Ahí los habitantes señalan que es una gestión del movimiento antorchista y no del ayuntamiento como se quiere dejar ver. El movimiento antorchista gestionó 7 millones de pesos ante autoridades estatales y federales para la construcción de pavimentación en San Miguel de Ocampo, en el municipio de Joquitzingo. Los trabajos del asfalto tienen un avance de un 50%, expresó el dirigente del antorchismo en este municipio, Fernando España. Hasta el día de hoy va al 50%, falta todavía la mitad, que esperemos que en los próximos días ya pueda concluir esta carretera que va a servir para que la gente de San Miguel pueda transportarse y viajar más seguros, porque estaba en muy malas condiciones. Alma Delia Payares Castañeda, presidenta municipal de Joquitzingo, presuma en redes sociales que esta obra es desarrollada por el gobierno municipal. Sin embargo, esto se realiza gracias a Antorcha y a los habitantes, aseguró el dirigente social. La población está molesta con Payares Castañeda al colgarse medallas ajenas, sobre todo porque han asistido diversas veces al ayuntamiento para solicitar apoyos, obras y servicios para su comunidad, y la alcaldesa se ha negado a atender sus demandas. El ayuntamiento, junto con la presidenta municipal, no ha querido apoyar, ni siquiera se ha querido involucrar en los trabajos que es de beneficio para la comunidad de San Miguel, pero sí ella se ha subido a las redes, que ella gestionó esta obra cuando la comunidad, y todos sabemos que Antorcha Campesina es quien gestionó esta obra. La pavimentación con asfalto hidráulico beneficiará directamente a más de 500 personas, y en próximas semanas estará concluida una obra más en Joquitzingo gestionada por Antorcha, finalizó Fernando España. Donde iniciaron trabajos de pavimentación fue en el municipio de San Felipe del Progreso, allá en el Estado de México. La información completa en la siguiente nota. ¡Se ve! ¡Se siente! ¡Antorcha está presente! ¡Se ve! ¡Se siente! ¡Antorcha está presente! Tras cinco años de lucha por parte del movimiento antorchista y los habitantes de la comunidad de Emilio Portes Gil en San Felipe del Progreso, se arrancaron los trabajos de pavimentación, obra gestionada por Antorcha ante el gobierno municipal. ¡Orgullo! ¡Más agua! ¡Más para! 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 La pavimentación de concreto hidráulico constará de 300 metros de la calle Milpa Alta, donde el ayuntamiento brindará el material como cemento, malla, arena y grava. La mano de obra será por parte de los beneficiados. Sara González Reyes, responsable del trabajo del antorchismo en la localidad de Portes Gil, expresó que esta acción beneficiará a cerca de 100 familias y principalmente a los alumnos de la preparatoria y secundaria, instituciones que se encuentran a unos metros. Bueno, principalmente los alumnos que vienen a la escuela de la preparatoria y posteriormente la gente que vive aquí sobre esta calle, porque hay mucho agua y mucho lodo y es lo que afecta y no pueden pasar los alumnos. Ellos vienen, pues a los alumnos de gala, ya llegando a la escuela, pues ya llegan muy sucios. Líderes antorchistas de la zona y Olegario Romero López, presidente municipal de San Felipe, fueron los encargados de inaugurar el inicio de obra. Hay muchas obras pendientes en las que se está trabajando, como servicios de agua potable, drenaje, electrificaciones y pavimentaciones, las cuales el alcalde Olegario Romero se ha comprometido a realizar. Finalizó Sara González Reyes. Y la delegada antorchista de la Comunidad de la Luz, allá en el municipio de Guadalupe, Zacatecas, rindió su informe de labores. De esto y más nos platica Israel Vergara. Isidra López Zambriz, delegada antorchista de la Comunidad de la Luz, municipio de Guadalupe, rindió su informe de labores por el periodo 2013-2016 ante centenares de habitantes de esa zona. Acompañada por Osvaldo Ávila Tizcareño, primer diputado local antorchista de Zacatecas, el cual destacó la labor de López Zambriz, pues desarrolló una serie de acciones en beneficio de la comunidad, siempre con el respaldo del antorchismo zacatecano. En materia deportiva se hizo una inversión de 4 millones de pesos, se pavimentaron diversas calles y se introdujo drenaje y agua potable, además de la electrificación en la calle 16 de septiembre. En materia de vivienda se beneficiaron 200 familias con la construcción de cuartos y paquetes de mejoramiento, gestionados en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, 900 despensas alimentarias y 100 becas de fomento educativo, así como apoyos del programa de empleo temporal, entre otras demandas resueltas. También este fin de semana se llevó a cabo la inauguración de las calles San Felipe y El Niño en la comunidad de El Bordo, en donde se invirtieron 1.800.000 pesos, las cuales forman parte de obras de infraestructura que Antorcha ha traído a comunidades de Guadalupe, producto de trabajo de gestión de Osvaldo Ávila Tizcareño y del respaldo de diputados federales del movimiento antorchista. Y es un gusto que nos haya acompañado en una emisión más de su informativo Antorcha TV, yo los invito a que visiten nuestra página de internet www.antorchacampesina.org.mx, que se suscriba a nuestro canal de YouTube Antorcha Campesina y por supuesto que nos siga en nuestras distintas redes sociales. Por el gusto de su atención, a nombre de todos los que realizamos Antorcha TV, yo les deseo que tenga un feliz día. Antorcha TV Periodismo crítico